Y pues mi hermano los quiero y pedo gracias por todo el apoyo que le dan al canal, mi hermano se les quiere mucho, suscríbanse a los que no están suscritos y todo, deben su leer para que el video sea muy recomendado, mi hermano vamos para los saludos, pero vamos a llegar a los mil likes, mi hermano vamos a ver si podemos llegar, pero antes de ir para los saludos no se olviden de borrar el caché en el navegador para que le aparezca la nueva textura que llama... Gracias. 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 Y pues hermano, para tener la nueva actualización de la textura, mi hermano, para poderla bajar, porque ustedes tienen que hacerlo el caché, lo que siempre les pido a mi hermano, eliminar el caché, mi hermano, entonces lo que van a hacer es presionar Chrome, se van a meter aquí en el signo, mi hermano, ahí espera, ahí se van a meter donde dice almacenamiento, y le van acá abajo, pues el mío como es Samsung, pues aparece así, el suyo si hay Xiaomi o otra marca de teléfono, pues ustedes ahí buscan como mi hermano. Y pues entonces, así se borra el caché para que le aparezca la nueva textura, y pues vamos a ver así como bajarla. Y hola, que tal mi hermano, y pues bueno, aquí vamos a ver como bajar la textura, ya que hayan actualizado, ya que hayan borrado el caché, mi hermano, perdón, ya que hayan borrado el caché, aquí vamos a bajar la actualización de la textura, mi hermano, como les dije, es muy fácil y sencillo, mi hermano, ya que hayan borrado el caché del navegador, lo que van a hacer, es por ejemplo, si les notifico mi video, o ustedes me buscan, ¿no? Porque hay unos que me buscan, hay otros que les notifico el video, entonces, bueno, se meten a YouTube, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya estoy viendo el video, o sea, me meté al último video que yo soy, digamos que este video que le llegó a la actualización, ¿no? Bueno, pues que le llegó las notificaciones, que boom, le llegó la notificación, hagamos que el que estoy haciendo aquí, es este. Entonces, lo que van a hacer es darle aquí en el título donde dice más, le dan aquí, se bajan, y pues se van a quien dice, suscríbanse en el segundo canal. Aquí se suscriben a Marjiti, mi hermano, que ya somos 1.600, entonces se suscriben ahí. Aquí están los links de las texturas, y aquí están otros dos videos que explican paso a paso cómo poner la textura, mi hermano. Si ustedes no entienden con este, se van a este, que se les explica mejor. Aquí está mi Paypal, si me quieren donar, mi hermanito, aquí les dejo el link. Ahí está, mi hermano. Aquí les dejo mi Instagram para decir alguna opinión o algo que me quieran preguntar. Ahí está, mi hermanito, y aquí está para que se vuelvan miembro del canal, mi hermano, que es súper barato. Ahí le hunden. Y pues aquí se vuelven miembro del canal para que reciban beneficios, mi hermano. Entonces, lo que van a hacer es meterse, por ejemplo, mira, aquí está el de normal y el de Frey Fire Max. Bueno, vamos metiendo el de normal. Aquí se meten, mi hermanito. Entonces, lo que van a hacer aquí, ya que le haya cogido este que tu zona cool. Entonces, aquí o no, aquí le aparece una miniatura, mi hermanito. Yo lo que van a hacer para que le aparezca el link. Le dan aquí en un anuncio, mi hermano, en el primer anuncio que le aparezca, le hunden. Esperan que cargue bien y ahí se devuelven, mi hermano. Ahí siguen bajando para que se les vaya actualizando. Ahí le devuelven el segundo anuncio, mi hermano. Le hunden el segundo anuncio. Le hunden, espera que cargue y se sale. Y ahora sí baja, mi hermano. Baja, mi hermano, sin nada que le aparece la imagen. Le devuelven a otro anuncio y miren aquí, mi hermano, le hunden a esta imagen. Bien, espera que carga. Bueno, ahí ya les cargó a alguno. Le va a aparecer un anuncio. Le hunden solo en la X y ya. Entonces, lo que van a hacer aquí es bajar. Bueno, aquí, bueno, aquí si no le aparece el link, le hunden a su anuncio. Entonces, lo que van a hacer es bajar, mi hermano. Bajar, 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 baja, mi hermanito. Entonces, pues, miren, aquí esperan estos segundos. Tienen que esperar estos segundos. Y, pues, mi hermano, ya den su like, sus suscripciones, den su comentario. Mi hermano, ahí ya cargó. Entonces, lo que van a hacer es darle ahí el no naranja. Esperan que cargue, mi hermano. Esperen. Bueno, ahí ya les va a aparecer Master Feeder, hermano. Entonces, lo que van a hacer es bajar. La página es muy fácil de pasar la publicidad, mi hermano. Muchos dicen que cómo pasar la publicidad. Pues, así, aquí les estoy explicando fácil y sencillo, mi hermanito. Ustedes, ya que estén aquí, le bajan, 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 mi hermanito. Que no se demora nada. Entonces, aquí, si le dan en lo azul, mi hermano, en bajar todo aquí. Le dan aquí. Y ahí ya, mi hermano, nos manda la textura. Y, miren, 25 texturas 3D actualizadas. Este, esta, esta, bueno, pues, esta explicación que le estoy dando le va a servir para cualquier textura que yo suba, mi hermano. Esto le va a quedar en todos los videos, pero saben que cuando hagan esto va a aparecer otra. Por ejemplo, si subo un video pasado mañana, ya le va a aparecer la de 3, la del 27, pero el video va a tener este 25, pero ustedes ya saben que va a aparecer la del 27. Entonces, mi hermano, para que no se hayan a confundir, que no le ha aparecido. Y, pues, entonces vamos a cómo ponerla, mi hermano. Y, pues, vamos para allá, hermanito. Se les quiere mucho. Y, pues, hermano, para, para poner la textura lo que tienen que hacer es decir, ya la han bajado. Bueno, ya tienen la textura, ¿no? Ya la han bajado y todo, mi hermano. Como yo le enseñé aquí anterior. Entonces, lo que van a hacer es bajar esta, esta aplicación que se llama Zarchiver, mi hermano. La buscan en, si quieren local en YouTube o en Play Store, mi hermano. Ya que, pues, es fácil de bajarla, mi hermanito. Entonces, lo que van a hacer es meterse ahí. Miren, mi hermano. Entonces, se lo van a llevar prácticamente un costo así de sus teléfonos. Entonces, lo que van a hacer es meterse. Dice Android Data. Van a buscar la carpeta Free Fire, mi hermano. Aquí está, se puede hacer para cualquiera de las dos, mi hermano. Si usted quiere para Free Fire más, hace para Free Fire más. Pero yo la voy a hacer para Free Fire normal, mi hermano. Que para mí, yo juego más Free Fire normal que más. Entonces, pues. Si usted la hace para Free Fire más. Coge la carpeta Free Fire más. Entonces, lo que vamos a hacer es meternos a la carpeta. Ahí se meten, dice File. Con Tecache. Y esta carpeta de Oteona la sacamos, mi hermano. Le dan copiar. Y la pegan. Si quieren, acá afuera. Yo como ya la tengo, mi hermano. Entonces, yo no la pego, mi hermano. Ustedes que no la tienen, la pegan acá, mi hermano. Entonces, cada vez que llega una nueva actualización. Se meten a Free Fire. Bajan, bueno, bajan toda la ropa, ¿no? Porque ustedes saben que cuando uno la actualiza. Allá en Free Fire hay que bajar cosas. Entonces, ahí. Y sacan el Oteona. Ahí ya lo saqué, mi hermano. Entonces, lo que van a hacer es meterse otra en Data. Se meten otra en la carpeta. Perdón. Se salen de la carpeta. La borran, mi hermano. Borran la carpeta. En la anacción dice Borrar. La borran. Esperan que cargue, mi hermano. Ahí yo lo voy a ocultar para que borre más rápido. Entonces, ahí. Me notifica, mi hermano. Ahí me notifica cuando ya se haya borrado la carpetita, mi hermanito. Entonces, esperábamos, esperábamos, esperábamos. Esperábamos que no se demora nada. Ahí todavía sigue la carpeta, mi hermano. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es esperar. Y, bueno, mi hermano. Esperamos, ¿no? Creo que ahí ya, mi hermano. Bueno, todavía no. Y, pues, mi hermano. Les voy a decir antes. Después de eso, mi hermano. Se tienen que meter al juego. Que cargue todo, mi hermano. Y ahí donde hice toque para iniciar. Se salen del juego, ¿no? Se salen del juego ahí en toque para iniciar. Para que vengan a colocar la textura. Entonces, pues. Ya que. Ya que, pues, se haya metido. Se haya metido a Prefire. Y haya cargado todo, mi hermano. Entonces, se sale. Y ahí ya Prefire ha creado una carpeta. Entonces, ahí si nos metemos donde dice. Download a mi hermano. Y, pues, miren la textura aquí. 6 de febrero. Aquí la tocan, mi hermano. Tocan donde dice febrero. Y le van a extraer aquí, mi hermano. Pues, yo como ya la tengo. Pues, me aparece eso. No la vayan a tener presión a tocar, mi hermano. Y les va a dejar esta carpeta. Texturas visibles, mi hermano. Entonces, lo que van a hacer es meterse. Miren. Para el que la está haciendo para Prefire más. Usa ese. El que la está haciendo para Prefire normal. Como yo. Usamos este, mi hermano. Entonces, lo que van a hacer. Es meternos a la carpeta. A cualquiera de las dadas. Si usted hace para Prefire más. Se mete a la Prefire más. Yo como estoy haciendo a la Prefire normal. Me meto a la de normal. Mi hermano. Presiono files. Lo doy copiar. Le damos a carrion. Dice con punto de TDS Prefire. Y le damos memoria del dispositivo. Le damos Android. Data. Y, pues, mi hermano. Ah, verdad. Como yo no me he metido a Prefire. Entonces, no me aparece la carpeta. Pero, bueno, mi hermano. Voy a pausarlo aquí. Y voy a meter a Prefire, mi hermano. Y, pues, vamos para allá. Y, pues, mi hermano. Ahí ya me metí a Prefire. Ya tengo la carpeta. Mirenla aquí. Mirenla, mi hermano. Mirenla con punto de TDS Prefire TH. Entonces, ahora sí. Lo que van a hacer es lo que como le estaba explicando. Mi hermano. Se meten a Don Loa. La carpeta que extrañeron de la textura. Ahí se meten en su carpeta. Que usted haya utilizado la textura. La carpeta de Phile. Le da a copiar. Esto igual que la Prefire más, mi hermano. Se meten a la carpeta de Prefire más. Y también le va a aparecer Phile. Entonces, se meten en Android. Data. Se meten a la carpeta de Prefire. Con punto de TDS Prefire. Y le dan aquí. Y le van a aplicar a todos los ficheros. Reemplazar, mi hermano. Bueno, yo. Bueno, ahí ya. Mi hermano. Yo ya casi lo digno. Entonces, ahí ya. Ya. Ya copió allá, mi hermano. Entonces, ahí sí. Lo que van a hacer es con la carpeta de Opcional. La mantienen presionada. Le dan a copiar, mi hermano. Se meten en Android. Data. La carpeta de Prefire. Phile. Con TKH. Y la pegan acá, mi hermano. Le dan a aplicar a todos los ficheros. Y le dan a reemplazar. Yo no lo hago porque se demora mucho, mi hermano. Entonces, tienen que esperar. Esperar hasta que eso le cargue. Porque la verdad, ahí está metiendo todas las cosas de Prefire, mi hermano. Para que no tenga que bajarla. Entonces, bueno. Digamos que ya ha hecho eso, mi hermano. Ahí ya se mete a su Prefire. Ya va a tener su Prefire con textura, mi hermano. Y por si acaso ustedes la quieren quitar, mi hermano. Entonces, pues aquí les voy a explicar cómo quitarla. Y pues, vamos para allá, mi hermanitos. Y pues, hermano. Para borrar la textura, mi hermano. De Prefire, mi hermano. Entonces, lo que van a hacer es meterse a ese archivo de nuevo. Y pues, si usted prefiere más. Pues, hace lo mismo, ¿no? Se meten. Esperen que no les explique dónde. Tienen que meter Android. Data. Y aquí, mi hermano. Pues, mira. Aquí están las dos carpetas. Pero la mía, como es Prefire normal. Entonces, tienen que ir con esta carpeta. Y darle a borrar, mi hermano. Yo no la ahorro porque, pues, yo me voy a quedar con la textura. La borra. Ahí ya se ahorra, mi hermano. Y ahí lo que tienen que hacer es salir a ese archiver. Y meterse al juego, ¿no? Se meten al juego. Y ahí donde la pareja toca para iniciar, se sale. Y a otras se vienen a ese archiver. Entonces, bueno, ya que usted no trae al alcance de archivo. Con esta carpeta de optional. La presionan. Le dan copiar. Se meten en Android. Data. Ahí ya Prefire ha creado otra carpeta de esta, mi hermano. De la que usted borró. Entonces, le da. File. Conte cache. Y aquí pega esta optional, mi hermano. Y le va a aplicar a todos los features. Y le va a reemplazar. Ahí ya van a tener su Prefire normal, mi hermano. Entonces, pues, así se ahorra la textura. Y pues, gracias por ver el video, mi hermano. No den su like, suscríbanse y activan la campanita. Y pues, bye, mi hermanito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!